¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar cómo se mató el gusano! ¡Ahora le voy a enseñar!